Mañana empiezo. ¿Y cómo te lo vas a hacer? ¿Sin moto? Con el abono. Y aunque tenga que pagarme un metro, me soco cien limpias por salida. Podríamos hacer algo nosotros también. ¿Cómo qué? No sé. Te habrá algo que sepamos hacer, ¿no? Claro. ¿Y tú algo? No sé. ¿Y tú? El próximo rojo que salga es el mío. Si es una moto también, ¿vale? Tiene que ser un coche. Qué suerte, un BMW. ¿Lo has visto? El próximo azul que salga es el mío. Menuda mierda, te gano. El próximo blanco es el mío. Te has quedado sin coche. Se ha pasado el tiempo. ¿Qué tiempo? El del concurso, se siente. ¿Quién lo dice? No digo yo que soy el que se lo ha inventado. ¿Tú lo crees? Es un gilipollas. No empecéis. Además, va a salir ahora. ¿Qué coño va a salir? Aquí ya no sale nada. Venga, vamos a tomar algo. ¿Y mi coche qué? Ray, coño, que es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. Yo te dejo el mío. Y tú y yo no me gustan, es una mierda. Te jodes. Yo quiero que me deje Manuel BMW. Ni de coño que me lo rayes. Dejáselo, que más te da. Disculpa tengo yo de que no le salga ningún coche. Prométeme que me lo vas a dejar. Sí, lo promete. ¿Lo promete sí o no? ¡Gracias! 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 Gracias.